I know you don't know me, but you should get to know me I could be your favorite rapper, I could be your homie I know you don't know me, but you should get to know me I could be your favorite rapper, I could be your homie I know you don't know me, but you should get to know me I could be your favorite rapper, I could be your homie I know you don't know me, but you should get to know me I know you don't, I know you don't, I know you don't Terexpressida, apagando al infierno suya mamina Porque no tiene caso volver a rodar ¡Suscríbete! 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 y no me me y no y 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 Next week I gotta talk to Ellie Gotta talk to E Gotta talk to Charles Maybe Rossi I got a couple ideas Time is passing I was watching the Gary V video He was talking about Sometimes it takes like 6 years 7 years Either way I won't be led astray Thank you for listening The God Space is coming to streaming